Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos. Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos el canal de Telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizarlo tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube por lo largo de todo este tiempo. Tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar de que hay esta fantástica tele de la Manudit de System por dos o los 67.99. Si hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí, por 83. Pero si os logáis en vuestra cuenta con el cupón desde al October Cupón, pues nos va a quedar por 67.99, que es un precio realmente extraordinario, ¿vale? Y es una tele con unas prestaciones bastante sencillitas, pero son 32 pulgadas, HD, USB, grabador, bueno, prácticamente todo lo que necesitamos por una tele y por un precio de 68 euros difícilmente se puede encontrar un dispositivo de estas características más barato. Así que, a por ello, si necesitáis una tele, pues para una habitación, para una segunda residencia o similares. Poquito más que añadir, la verdad. Si te surge cualquier problema, cualquier dolor que sea, pues comentario y te ayudo. Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, en nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.